Gracias, presidente. Señorías, es difícil no sorprenderse con iniciativas como esta, sobre todo porque hace poco más de un año debatimos algo parecido, pero la diferencia es que han pasado con su propuesta de defender una marca protegida que certificase el origen de la marca, del origen asturiano de la propia leche, a pedir ahora una certificación de origen en base a la alimentación de pastos del Cantábrico. Es decir, ahora incluyen Galicia y Cantabria. Y fíjense si demuestran la poca solidez de sus propuestas porque, además, la verdad es que preocupa, no sé si por desconocimiento, porque confunden o entremezclan dos conceptos. Por un lado, la certificación de origen y, por otro lado, lo que es una marca común protegida. Miren, si la certificación es de origen, estamos hablando de un concepto territorial y no está referida a la tipología de la alimentación. Y si la leche es de Asturias, su origen no depende de la alimentación, sino de la ubicación geográfica de las explotaciones. Y ustedes saben que existen distintos modelos de explotación incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Seguro que conocen consejos donde hay dos modelos de explotación que para nada puedan tener que ver en cuanto a la alimentación del ganado que tienen. Pero, aparte, lo que hacen es tener muy poco rigor, porque ahora la propuesta afecta a tres comunidades autónomas. Y ya se ha comentado aquí, ¿no? Asturias, Galicia y Cantabria. Con lo cual, deberían de saber que la capacidad gestora que tiene el principal de Asturias es nula, ya que estamos hablando de una propuesta supraautonómica. Es la realidad. Ustedes pueden decir, oiga, defiéndenla, defiendan esa propuesta, pero lo que es la capacidad de gestión es totalmente nula. Y, miren, tengo claro por qué realizan esta propuesta. Mire, hoy no está aquí el señor Benta, pero el señor Benta, igual que usted, señor Avaldo… Ah, perdón. El señor Benta recuerda que habíamos estado en la Caridad, en una mesa sobre el sector lácteo, donde ahí, en aquel momento, la portavoz de Podemos llegaba con la propuesta de hace un año y, como pueden ver, hoy viene con la propuesta de lo que oyó en aquella mesa, donde uno de los ejemplos que yo ponía era qué diferencia podía haber entre una ganadería de ribadeo y una de vegadeo, a la hora de defender una marca de calidad o una indicación protegida, geográfica protegida, lo que ustedes quieran, a la hora de defender una propuesta como esa. Hubo opiniones contradictorias y ustedes, a las pocas semanas, vienen con una propuesta totalmente distinta. De todas maneras, obvian algo evidente y es que lo que hace falta es avanzar en el etiquetado nacional. Yo le recuerdo que hace poco más de un año hubo una propuesta en el Parlamento Europeo donde se instaba a que los países avanzaran en el etiquetado nacional. Bueno, ahora a nosotros nos consta que en nuestro país el ministerio trabaja en ese sentido. En aquel momento, hace un año, el Partido Popular no había defendido esa propuesta en el Parlamento Europeo. Hay que reconocer que ustedes sí. Y eso es lo que realmente es importante, porque Asturias, ya se ha comentado aquí, dispone ya de un reconocimiento de la calidad de su leche y de sus marcas comerciales, que además se identifica con este territorio. Por ello, nuestra situación es notablemente mejor que la situación que tienen tanto en Galicia como en Cantabria. ¿Debemos renunciar realmente? ¿Ustedes están convencidos que tenemos que renunciar realmente a ese valor diferencial que tenemos para favorecer a otras comunidades autónomas? ¿Ustedes realmente creen que nos merece la pena embarcarnos en esa aventura? Yo creo que no. Ya lo ha comentado el aportado de foro. Proponen líneas de subvenciones que ya existen. Que ya existen es más. No solamente existen, sino que no existe ningún proyecto que haya renunciado por falta de financiación. Y el propio PDR figura en líneas en ese sentido. Con lo cual, comprenderán que vengan aquí a proponer algo que ya existe. Lo único que da la sensación es que se sitúan en la impostura y en la confusión. Y, finalmente, piden que en la compra pública se incluyan cláusulas sociales y medioambientales. Hasta ahí todo perfecto. Pero añaden, para favorecer la adquisición de productos locales. Yo les recuerdo que los procedimientos de contratación están sometidos al imperio de la ley. Y ello implica entender que la unidad de mercado no permite hacer discriminaciones por razón de origen territorial en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, pueden existir productos no locales que cumplan con esos requisitos, tanto medioambientales como sociales. Finalizo, señor presidente. Como ven, esta es una propuesta que padece las consecuencias, a mi entender, de un desconocimiento de lo que es la realidad territorial. Yo no voy tan allá con la intervención del portavoz popular. Estoy convencido de que usted ha visitado seguramente explotaciones en Tineo, pero no demuestran un conocimiento a la hora de la situación real del sector, de lo que necesita el sector al hacer propuestas de estas características, porque buscan un modelo inviable, no deseable, con toques nostálgicos, incluso edulcorada bajo una falsa asturianía. Por eso, nosotros no vamos a contribuir a esa banalización del sector lechero asturiano. Gracias, señor Marcos. A lo largo de las intervenciones desde la Presidencia hemos escuchado solicitudes...